...intempestivamente tironean, se llevan lo que buscan y se van. Así, dos delincuentes atacaron y le robaron a una mujer que esperaba con su familia por una sesión de fotos para los 15 de su hija en Varela al 3500 en la Florida. Venía una clienta, venía a sacarle fotos al nene y bueno, como se ve en el video, estaban parados acá. Primero pasaron dos motos y se ve que las vieron, que bajaron un buen auto. Incluso, ella justo estaba poniendo el celular en la riñonera y bueno, una moto volvió a pasar y le arrancó la riñonera que contaba la señora que tenía dinero del cumpleaños de 15 de la hija que iba justo a pagar al salón. Cosa que bueno, la verdad que yo bajo siempre con las cosas en los bolsillos lo justo y necesario. Y ya te digo, vivo a la expectativa, no solo acá sino en toda la ciudad porque es así, de que me roben. Aparte, o sea, estaban con un bebé, la situación es espantosa. Le agarró un ataque a la señora. Los robos de este tipo son moneda corriente. Intentan contrarrestar la inseguridad con alarmas comunitarias y cámaras, pero nada alcanza. Encima, parece que los delincuentes se burlan. Vuelven a pasar. Los tienen vistos, pero nadie los detiene. Lo corrieron, pero no lo pudieron detener y después volvió a pasar. Más tarde volvió a pasar y justo creo que estaba la policía. Lo intentaron seguir y no lo alcanzaron. Después volvió la policía a preguntarme, pero esto es así. ¿Volvió a pasar la misma persona? ¿Estaba con la cara cubierta? No, no estaba con la cara cubierta. La alarma está continuamente, todos los días suena, todos los días pasa algo, a cualquier hora se meten en las casas, se pasan por los techos. Y sí, alarma por todos lados, los vecinos estamos todos comunicándonos, pero no hay forma de que esto termine. ¡Suscríbete al canal!